El ceviche está de moda. Este plato emblemático de la cocina latinoamericana cruza fronteras y seduce paladares. En Miami el chef colombiano Sam Gorenstein cifra su éxito en su frescura y su particular mezcla de cítricos en un momento en el que la comida baja en grasas y calorías gana seguidores. Un plato sencillo cuyo secreto radica en la selección de ingredientes. De una manera fresca utilizando producto local. Aquí en el sur de la Florida tenemos mucho lo que es el pargo, el yellowjack, la cobia, mero. Muchísimo pescado fresco que se puede utilizar de una manera excelente, fresca, fácil. Una simple técnica culinaria que consiste en marinar el pescado a base de cítricos y que se puede variar con camarón o pulpo. Un refrescante manjar ideal para combatir el calor al que no puede faltarle ají, cebolla morada ni cilantro.